Porque somos fanáticos del deporte, presentamos Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1 El circuito profesional de paddle que reúne a los mejores del mundo Compra tus entradas en la preventa exclusiva para clientes del Chile del 15 al 17 de febrero Con los mejores beneficios, Banco de Chile, el Banco de Chile